...que ocurrió justamente acá en la comuna de Paine, a Carolina y a su familia. Anoche eran cerca de la una y media de la mañana, cerca de la una veinte, una treinta de la mañana, cuando llegaron los sujetos que ahora sabemos estaban disfrazados de PDI, de la Policía de Investigaciones. Pero cuéntanos, ¿cómo partió todo esto? ¿Era la noche? Era la noche, mi suena estaba durmiendo y de repente alguien llama, ¡Alo! ¡Alo! Y ella se levanta, se asoma por la ventana y se da cuenta que la camioneta que estaba afuera, la tía Sorento, estaba con la maletera abierta. Eso dio inicio a un procedimiento policial, procedimiento policial que evidentemente era falso. ¿Por qué? Porque terminaron con los sujetos intentando ingresar armados todos, cuatro, y de hecho se robaron un vehículo. Tenemos un registro de eso porque más encima estuvieron entre medio de todo esto, llamando a carabineros, pero además generaron un registro con sus propios celulares, con Carolina acá, intentando que no ingresaran. Vamos a ver el registro, por favor. ¡Están robándose el auto! ¡Cirra la puerta! ¡Dilan! ¡Llama la policía! 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 ¡Están robándose el auto! ¡Están robándose el auto! ¡Llama la policía! ¡Cirro! ¡Llama la policía! ¡Llama la policía! Esto partió, yo les decía, con un procedimiento policial. En la noche llaman, aló, aló, hay un auto que está abierto, por favor baje. Y estuvieron 10 minutos haciendo un procedimiento policial. Procedimiento policial. ¿No? Sí, 10 minutos haciendo un procedimiento policial y regresaron el auto, los preguntaron el dato, los documentos del vehículo. Con la interna, todo normal. Todo normal, todo con placas, ellos estaban con vestimenta de PDI. O sea, ellos quisieron pensar que habían robado algo del maletero. Claro, que podía faltar algo en el maletero. ¿Cuándo cambió todo Carolina? ¿Cuándo tú te diste cuenta que tus sujetos estaban acá dentro? Lo que pasa es que ellos me dijeron que se tenía un lápiz para firmarle un papel. Y yo entro a buscar un lápiz. ¿Por acá? Por acá, por este pasillo. Y yo corro y yo canse de llegar a la puerta cuando de repente... Yo canse de llegar hasta esta puerta. ¿En la entrada de tu casa? Sí, cuando de repente el tipo viene acá y mi mamá me grita... Tienen al Oscar, que es mi pololo, lo tienen encañonado en el suelo con una pistola en la cabeza y una pistola como en el abdomen. ¿Ya? Y yo me volví loca en realidad, me dio una crisis nerviosa y yo empecé a enfrentar a este tipo y a empujón. ¿Con un arma estaba él y tú lo estabas enfrentando? Sí, me apuntaba acá en el cuello con el arma y yo... ¿A dónde? Acá, en el cuello. Y yo lo empujaba. ¿Te tenía apuntado así con un arma y tú lo empujabas? Y yo forsejé con él y lo logré llegar a este lado de acá y mi pololo, donde se escucha mis gritos, todo, se para y pesca el otro y logramos lanzarlos hacia afuera. Y ahí tenemos el registro. Y ellos intentan entrar, quieren entrar y nosotros hasta que logramos cerrar la puerta. Y mientras tanto ellos te seguían apuntando. Ellos por esta rejilla yo veía el arma de los tipos estos y me apuntaban y lo decían improperio y que le abriéramos la puerta. ¿Qué pensaste en ese momento? Porque estaba toda tu familia acá, estaban tus sobrinos, tu hijo, tu mamá y tú enfrentándote a un tipo que te estaba apuntando con un arma en el cuello y tú actuaste pero de manera totalmente visceral echándolo. Miedo por ellos, por mis hijos, por mi mamá y por lo que los podría pasar adentro con ellos. Y fue una desesperación que ni yo entiendo de a dónde saqué tanta fuerza para golpearlos y tirarlos para afuera. Producto de eso, ellos terminan entonces espantándose, por así decirlo, y fuiste tú la que mientras estaban acá forcejeando, tú estabas llamando al carabinero. Carabinero está a dos minutos en auto y a pie son seis minutos según el GPS. Sí, yo una vez que vi que ya en realidad no era un procedimiento policial, vi que ya estaban forcejeando con mi tía, el polo lo emitía en el suelo. Subí rápidamente, agarré mi teléfono, llamé al 133 porque la verdad me choqué, no sabía otro número. Llamé y no contestaban, no contestaron, no contestaron durante harto rato, no llegaron. Bajé incluso, estos tipos ya se habían ido, la auto ya no estaba, salí a la calle, no contestaban aún, habían pasado ya unos dos minutos, yo creo que estaba marcando. Y finalmente lo que tuvieron que hacer ustedes fue ir a la comisaría, que está aquí a pocas cuadras, a poner la denuncia porque el carabinero no llegó. Y finalmente entonces tuvo que hacerse presente una vez que se den cuenta que ellos no conocían la placa patente y tuvieron que llegar acá hasta la casa. Pero sí que no, no, no llegan. O sea, toda esta historia podría haber terminado súper diferente, Ángeles Mirna, que si es que tú no reaccionas de esa manera, Carolina, que imagínate, estás tú en tu casa una y media de la mañana y tienes un tipo que te está apuntando en el cuello y tú, de alguna manera, una reacción totalmente visceral, como yo decía, Carolina logra echarlo y a través de la puerta te siguen apuntando. Realmente increíble lo que le pasó a esta familia acá en la comuna de Páez. No, o sea, es que estamos sorprendidos con la historia que nos están relatando. Y el hecho de lo que decía la sobrina, o sea, no es que nunca llegaron, efectivamente no llegaron. Lo que pasa es que nunca se contestó el teléfono. El carabinero nunca recibió el llamado efectivo porque estuvieron, ¿cuántos minutos ella estuvo en la línea y nunca se contestó esa llamada? Y que claramente ponen en riesgo a esta familia. Ahora, ellos están, cuando dice la vecina, la afectada finalmente, que cambiaron de un minuto a otro, ¿se pusieron agresivos? ¿Cómo fue ese cambio y tan drástico? Sí, lo que pasa es que de la nada, de personas amables, de personas que uno le creía que sí eran de la PDI, cuando yo entré a buscar el lápiz, hubo una violencia al tiro con mi pololo y lo encañonaron al tiro y lo tiraron al terreno. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tú no me simpetizás. Y lo tiraron al terreno al tiro y ahí mi mamá se percata de que lo tiraron al terreno y me grita. Y yo, sobre la misma, mi reacción fue esa porque yo temí por la vida de todos, de mi familia, yo a lo mejor arriesgué mi vida, pero en el momento la adrenalina no me hizo pensar en mí ni en nada. Oye, y lo otro que llama la atención, evidentemente, es que Carolina salió detrás de estos tipos y lo encontró en la calle. Es decir, si probablemente la policía hubiese contestado el teléfono, lo hubiese podido piñar antes que Carolina, porque Carolina lo encuentra, pero finalmente por el consejo de alguien que la estaba acompañando en el mismo vehículo, le dice, sigue, sigue, porque no sabemos cómo van a reaccionar. Así que tuvieron que salir simplemente y los tipos se escaparon, no sabemos dónde está el vehículo ahora. Escucha, Mauricio. Sí, oye, llama harta la atención este caso. Bueno, no es la primera vez que asaltantes o delincuentes se hacen pasar o se visten de autoridad para eventualmente cometer un delito, digamos, ¿no? Pero cuando lo hacen es porque tienen un interés particular, ¿no? No es como para asaltar una casa, digo, común y corriente. En ese sentido, no sé, la familia presume de algo, ¿por qué tanta planificación para intentar atacarlo, asaltarlo? Y tuvieron harto rato para entrar. Llama la atención, ¿no? Rodrigo, ¿tienen alguna teoría respecto de por qué se habrían preparado tanto para intentar hacer esto? No sé en realidad por qué, pero nosotros somos comerciantes y yo creo que a lo mejor ellos pensaron que nosotros podíamos tener dinero o algo acá dentro de la casa, claro. Eso me parecía. Cosas que no son así. Obvio. Claro. Carolina. Es realmente brutal lo que le ocurrió. Y espera, dame un segundito porque me quiero detener lo que dijo Mauricio. Al parecer, lo que estábamos conversando es que esto fue algo fortuito, al parecer. ¿Por qué? Porque estuvieron 10 minutos desarrollando un procedimiento policial totalmente falso. Claro. Podría haber pasado cualquier persona, un carabinero, por ejemplo, si hubiese acercado y lo hubiese descubierto. Incluso, es más, llamaron por teléfono a alguien que no estaba en la casa. Claro, lo que pasa es que mi cuñado... ¿Al dueño de casa? Claro, mi cuñado, el dueño de casa, él va a lo Valledor a comprar la verdura para el local comercial que tenía. Y lo llamaron por teléfono y le preguntaron cuánto faltaba para llegar. Cuánto se demoraba y qué faltaba en el vehículo, si faltaba alguna herramienta, algo de eso. Y le dijo a mi cuñado, no, nada, está todo. Ah, ya. Y ahí me dijeron... Muy planificado. Me firma este papelito, me presta un lápiz. Imagínate que más encima tenía que firmar el papelito del procedimiento policial. Algo bien insólito, yo creo que fue algo más bien poco planificado de parte de estos delincuentes. Que por lo demás, cuando lo encuentra Carolina, Carolina dice, la verdad es que andaban perdidos por las calles. Porque no sabían por dónde escapar. Y por eso ella lo encuentra. O sea, realmente una historia totalmente subyenerí lo que ocurrió acá en Paina. No, es que increíble. ¿Carabineros le explicó a ustedes mismos por qué no llegaron a un lugar o no? Sí, es que sabe, Rodrigo. No hizo ninguna explicación, simplemente nos dijo que como no teníamos la patente del auto, tenían que venir a tomar la declaración acá. Ya, claro. Sí. ¿No les dijeron por qué no estaban contestando en el teléfono, niña? No, la niña, o sea, la carabinería que vino dijo que era porque era otro número, como de otro cuadrón. Ellos intentaron, el dato concreto es el siguiente, llamaron a la plataforma 133, no les contestaron, y luego llamaron a un teléfono que tenían local de la comisaría de acá del sector y tampoco les contestaron. Los escucho. Rodrigo, vamos a estar contigo de todas maneras en...